Hola, bienvenidos y bienvenidas a Hard Blues Vintage Guitar. Aquí es Robert Johnson dando la bienvenida. Venga, pues vamos a ver un par de guitarras que hemos terminado y empezamos con la con la mollo guitar Joe Harrison este modelo monta pastillas yosemite americanas defender un puente de tres selletas de latón y lleva algún golpeador de tres capas estilo Joe Harrison también el cuerpo es de madera de dos piezas de aliso y presenta un mástil presenta un mástil de palo rosa y hace tostado vale, lleva clavijeros de bloqueo y bueno, que más deciros esta guitarra lo que tiene es un un switch fabricado en Inglaterra con seis posiciones es bastante caro el switch lo que hace es aparte de las tres posiciones normales de pastillas de puente pastillas de mástil o las dos pastillas lleva tres posiciones más con sonidos diferentes debido a desfases de guitarra vale funciona el sistema que lleva para las seis posiciones es inclinamos hacia abajo poniendo tres posiciones y otra y otra hacia arriba inclinando hacia arriba tenemos otras tres posiciones vale a ver si lo podéis ver un poquito objetivo vale ese es el sistema para que en tres posiciones haya seis posiciones y nada seis sonidos diferentes bueno que deciros más lleva un mástil precioso en concorte quarter sound y eso clavijeros de bloqueo cuerdas a través del cuerpo y un precioso dibujo en el aliso muy bonito queda genial y nada a la espera de llevarlo al técnico vale ahora vamos a pasar a otra guitarra chau